y hoy está con nosotros. Bienvenido Mario a nuestros condominios Iberoamérica y todo el equipo de mi condominio punto com te dará más cordial de las bienvenidas. Gracias Tibaire y y por lo de simpático, eso es lo que más me acaba de agradar de toda esa presentación, que soy simpático, me has hecho el día y el fin de semana. No puedo ocultarlo Mario, perdóname, tengo que decirlo. Pero sí, como dices, pues la verdad que yo viví una breve época en Venezuela, conozco pues la dinámica del país y pues todos sabidos de que Panamá tiene una gran cantidad de venezolanos que han migrado a nuestros países y eso siempre une nuestros lazos, aprendemos de la cultura de ustedes, como de seguro ustedes lo aprenderán de la nuestra. Y creo que entre Panamá y Venezuela existen lazos de muchos años y la propiedad horizontal nos lleva dentro de esta dinámica de este congreso del cual, tal cual como mencionas, los invito a que nos acompañen y que se va a hablar de esta gran familia PH. Y cuando hablamos de familia, lo uno con este comentario y con esta unión que tiene puntualmente Panamá con Venezuela. Porque es que las familias están compuestas pues de diversos elementos y creo que la familia de la propiedad horizontal, este tema de la nacionalidad, cómo llevamos en Panamá un PH donde tenemos gran presencia extranjero y puntualmente venezolana. Entonces la familia de esa propiedad horizontal puntualmente no podemos manejarla bajo la cultura panameña, porque es que tenemos elementos extranjeros que nos impactan y no puede el administrador panameño, el miembro de junta directiva panameño o el propietario panameño pensar de que lo tenemos que manejar como históricamente se ha manejado en Panamá. Entonces tenemos esa familia de ese PH empezar a reajustarse, empezar a alinear esas necesidades y objetivos en función de esa diversidad que tenemos en un PH, ya sea venezolana, ya sea asiática, ya sea norteamericana y yo creo que eso es una de las bellas cosas que produce la propiedad horizontal. Digo yo en muchas de mis presentaciones, a nuestras parejas las escogemos nosotros. Nosotros decidimos casarme con mi esposa y mi esposa decide casarse conmigo y peleamos constantemente. Eso quiere decir que en los PH donde no escogemos a nuestros vecinos, los conflictos y las diferencias son parte del día a día, pero así como aprendemos a manejarlo con nuestras parejas, también tenemos que aprender a manejar esos conflictos y esas situaciones dentro del PH, porque somos una familia y aquí cada uno juega un rol dentro de la propiedad horizontal, dentro de la presentación y la exposición que vamos a tener en Barranquilla, que valga la valga mencionar que es mi primera exposición presencial después de todo pandemia, lo cual me pone hasta cierto punto ansioso nuevamente, no regresar a encontrarme con todo ese público colombiano que amo y que adoro y es qué rol juega el propietario, qué rol juega el el residente, qué rol juega la junta directiva en el caso panameño y qué rol juega el administrador dentro de esos elementos de la propiedad horizontal. Oye, somos el abuelo, somos el papá, somos los hijos, somos hasta la nana en algunos casos y yo creo que eso va a ayudar a que comparemos nuestro rol en la familia, que lo tenemos bastante claro, con el rol que debemos jugar dentro de la propiedad horizontal, Ibai. Mira, sabes que el título de tu ponencia me recuerda muchísimo, Mario, a un proyecto que llevamos adelante Elías Santana y yo cuando tuvimos la ocasión de formarnos como co-host en emprendimiento de educación y perdón a innovación social y nos pidieron llevar adelante una charla que se llamaba vecino no no demande, converse. Entonces ahí le damos un lugar preeminente al diálogo porque así como tú dices, sin diálogo no hay convivencia. Conversemos un poquito, entremos ya en materia con la con la charla que vas a dar y y vamos a conversar eso. ¿Qué tanto nos ha enseñado la pandemia a conversar, a dialogar con todos los elementos de lo que significa un buen diálogo, Mario? Mira, diálogo una palabra que se menciona en segundos, una palabra que muchos simplemente la decimos pero no la practicamos, ¿ok? Yo puedo conversar contigo pero no necesariamente estamos dialogando. Recordemos que el diálogo es, está mucho más estructurado que una conversación. La conversación como la que estamos teniendo acá es una conversación de nivel jocosa, no tiene una estructura de comunicación, pero el diálogo sí es una estructura que debemos respetar. Poco se practica en los PH y por lo menos hablo en el PH, en mi experiencia para mí, ¿verdad? El diálogo es bastante complicado y yo creo que la pandemia lo que ha hecho es distanciarnos más de un buen diálogo. Honestamente, esa es mi percepción, ¿ok? Porque por ser latinoamericanos somos muy dados a comunicarnos con nuestro rostro, con nuestras manos y por lo menos en este caso, aunque no me están viendo, yo estoy utilizando pues con todas mis manos en este momento que estoy dialogando y conversando con ustedes. Ahora imagínate en la mitad de la pandemia cuando nos decían ríete con la mirada, no sé cómo reírme con, perdón, ríete con los ojos, no sé cómo reírme con los ojos, tengo 37 años y está riéndome con la boca. Ahora, ¿cómo le transmito yo a ese propietario que estoy en un elevador de que me estoy riendo con los ojos? Difícil. Entonces, yo creo que esto ha producido algún tema de distanciamiento y tenemos nuevamente que reaprender a generar un diálogo, Tibaire, con todas estas estructuras nuevas producto del COVID. Pero estoy convencido y lo practiqué cuando fui administrador y lo practico en las comunidades que asesoron, que un buen diálogo entre propietario, administrador y entre propietarios, generan un cambio fundamental en la gestión del administrador de esa propiedad horizontal. Una comunidad que dialoga entre ellos y dialoga con el administrador es mucho más fácil administrarla que una que no lo hace. Y mira que yo voy a mencionar de que es un elemento importante, posiblemente no necesario, pero sí importante para que la gestión del administrador sea una gestión muy llevadera, sea una gestión agradable para el administrador, porque como bien me lo enseñó Horacio hace tres años atrás, si yo no tengo calidad de vida como administrador, no puedo transmitir calidad de vida a mis propietarios. Entonces, yo estoy buscando en este desarrollo que voy a dar de este tema, es decirle al administrador, dialoga para que tu PH sea mejor manejable, tengas calidad de vida y puedas replicar entonces esa sensación en tus clientes, en tus propietarios. recordemos que el administrador, por mucha vocación que tenga, esto es un trabajo, esto es una labor, esto es lo que lleva el pan a nuestras casas. Entonces, tenemos que buscar que más allá de la pasión que sintamos por la administración, sea un negocio rentable. No porque me pagan un servicio, que me pagan un salario, yo tengo que sufrir. Señores, si yo estoy sufriendo esa propiedad horizontal, no te merece. Esa propiedad horizontal no es para ti, ni ella para ti, ni tú para ella. Entonces, tenemos que aprender a decir, si aquí no hay diálogo y si estoy sufriendo, hay que dar un cambio de página y buscar una comunidad que sí nos aprecie, una comunidad donde exista el diálogo y podamos rendir al 100% de nuestros conocimientos, de nuestra experiencia y del profesionalismo del administrador de PH, que es algo que no cabe duda de que no es un oficio. Es una profesión por lo difícil y diverso que tiene este día a día del administrador de propiedad horizontal. Mira, Mario, tú me haces, me estás diciendo con esta frase de que si yo sufro este condominio, definitivamente esta comunidad no merece. También yo pienso que el administrador tiene la necesidad de autoconocerse. Este le va a dar una oportunidad de autoconocerse y saber hasta dónde puede decir este es el límite que yo tolero y de aquí en adelante, cómo no. Es un trabajo bonito porque justamente cuando yo me autoconozco y sé mis límites y me doy autorrespeto, puedo empezar a tener esa calidad de vida para poder ofrecérsela a mis clientes, que son los administrados. Me gusta mucho, qué chévere estas dos frases que nos regalas la mañana de hoy y que sé que los administradores van a apreciar muchísimo. No pretendo que hagas acá la conferencia, pero sí me gustaría que pudieras hacernos un resumen de ser posible de lo que es para ti o lo que son para ti los elementos de un buen diálogo que van más allá de una conversación. Mira, yo voy a alinear mi desarrollo de la ponencia en qué debe hacer el administrador para generar el diálogo. Porque es que el diálogo al fin y al cabo es voluntario. Yo puedo querer dialogar contigo o simplemente no. Y no tengo yo como administrador la capacidad de obligar a alguien a que dialogue. Así de sencillo. O sea, si yo no quiero dialogar con nadie, si no quiero conversar, que es algo más simple todavía, no lo hago. Entonces no puede el administrador decir o pretender es que yo lo voy a hacer. No, señor, no está en usted. Está en usted facilitar las herramientas y los escenarios para que pase. Eso es lo más que podemos hacer nosotros como administradores. Entonces esa es la línea. Decirle al administrador qué está en tus manos para que esto suceda y simplemente si no sucede, qué podemos hacer como administradores. Porque no nos llamemos engaño. Hay comunidades que sin diálogo son manejables. Hay comunidades que con diálogo no son manejables. Entonces esto no es ni bueno ni malo. Es que simplemente depende de la comunidad y que el administrador ponga a disposición de los administrados, como mencionas. Oye, esas herramientas y escenarios. Aquí están, señores. Si ustedes quieren dialogar, dialoguen. Y yo pongo de ejemplo la adolescencia en nuestra familia y en este concepto de la gran familia. Cuando los chicos vienen creciendo, normalmente en la etapa de adolescencia hay una rebeldía a la conversación con los padres, al diálogo con los padres. Y esto no lo convierte ni bien ni mal. Simplemente pasa en ese proceso de maduración de un ser humano. Entonces lo que tienen que buscar ese administrador es cómo hago para esta brecha poder cerrarla. Y tratar de que entre ellos dialoguen. Porque yo creo que el objetivo no es que dialoguen con el administrador. Eso es lo menos importante. Es que dialoguen entre ellos. Que cuando un vecino tenga una diferencia con el de al lado, tenga la capacidad de tocarle la puerta y decir, vecino, mire, estoy teniendo este inconveniente con este comportamiento. ¿Usted cree que usted me puede ayudar? ¿Usted cree que podamos hacer algo para resolverlo? Y ese es el diálogo que se quiere entre los propietarios para que puedan entonces ellos convivir. Normalmente en los PH vivimos, pero no convivimos. Y ese es el objetivo principal de esta capacitación y de esta charla en función del diálogo de las propiedades horizontales. Oye, ¿sabes Mario? Estás conversando sobre este tema. Estamos hablando con el doctor Mario Vargas desde Panamá, que es uno de los conferencistas del Congreso Latinoamericano de la Propiedad Horizontal que va a celebrarse el próximo sábado y domingo, o 22 y 23. Es viernes y sábado, Mario. Correcto, viernes y sábado. Viernes y sábado. Viernes y sábado. Y estamos hablando sobre un tema interesante. En diálogo no hay convivencia. Y Mario nos está entregando unas distinciones extraordinarias acerca de cómo debe generarse el diálogo. Importantísimo que nos diga que es voluntario, no puede ser obligatorio. Y que el administrador tiene que generar las condiciones, promover las condiciones para que se pueda dar este diálogo. Y vuelvo otra vez, que va a la necesidad del administrador de desarrollarse personalmente, Mario, ¿no? Claro. Sobre todo, de poder desarrollar una escucha empática. El administrador debe, antes de generar todas estas cosas, aprender a escuchar. ¿Qué tan importante es la escucha empática para un buen diálogo? Mira, 100% necesaria. 100% necesaria. Yo, durante esos 12, 13 años que fui administrador, y me pasa cuando veo ahora administradores que quieren intervenir cada cinco minutos en una conversación con un propietario que, bueno, pues tiene alguna molestia. Y lo que le termino recomendando a ese administrador es, a mí me funcionó. No sé si sea la fórmula perfecta. Deja que conversen, deja que expongan, deja, como decimos en buen panameño, que bote todo ese veneno para tú saber por dónde atacarlo. Así de sencillo. Pero si tú empiezas a interrumpir y no escuchas, no puedes identificar dónde está el génesis de la situación o del problema. Entonces, yo creo que el escuchar es fundamental para poder que tú, como administrador, generes el diálogo necesario con ese administrado, con ese propietario, con ese residente, y lo puedas llevar donde necesita ir y donde tú quieres que esté. Entonces, yo creo que el escuchar es muy importante. Y no solamente en la administración de PH, sino en todos nuestros roles del día a día. Es vital que escuchemos, oye, con nuestra familia, con nuestro trabajo, con nuestro equipo interno de la administración, así como también con nuestros administrados o propietarios que le, de alguna manera, tenemos que educar. Y esto siempre lo hemos dicho cuando estamos en conferencia en otros países, ese rol diverso que tiene el administrador, ¿no? Somos psicólogos, somos doctores, somos de todo. Y yo creo que ese escucha es fundamental para poder lograr entonces ese objetivo. Así es. Yo creo que eso es algo en lo que hay que insistir muchísimo. Porque así como que tú dices que conversar no es dialogar, oír no es escuchar. Escuchar es hacerlo con atención, hacerlo con la mente abierta, no con el ánimo de responder y defenderse, sino saber qué es lo que le pasa a este otro y dónde están los zapatos de ese otro para ver qué pasa. Fíjate, Mario, no sé si en Panamá ocurre lo que ocurre en Venezuela y en otros sitios. Tú sabes que la primera instancia gubernamental, por decirlo de alguna manera, la primera instancia de poder, la más cercana que tiene el vecino, es el administrador o el presidente del consorcio o del condominio. Y muchas veces las frustraciones generales, las políticas, las del país, las de la vida, yo termino pagándola con la primera instancia de autoridad, porque ya si no puedo pelear contra el gobierno, me consigo el administrador y vacío todo mi veneno, y a lo mejor él es el blanco de todas mis frustraciones, porque es como el administrador representa la autoridad en pequeñitos, así como el condominio es un país en pequeñitos, el administrador o el presidente de la Junta en Venezuela es el presidente. ¿Y cómo hago yo? Y eso ocurre y nos permite. No sé si ese fenómeno, Mario, tú lo puedes observar también en Panamá, porque es algo como que general, y hay que aprender a escuchar para entender que lo que está pasando no es personal, sino es una frustración que él trae de todo lo que vive, ¿no? Mira, llama la atención lo semejante que somos, toda Latinoamérica, desde Argentina hasta Canadá, Alaska, lo que nos parecemos, y cada vez que escuchamos situaciones son iguales. Y coincido contigo, es que un PH es un país en pequeñito, así de sencillo, ¿ok? Sí. ¿Qué es lo triste de esto? Que criticamos a nuestros políticos, criticamos a nuestras estructuras gubernamentales a nivel nacional, pero cuando nos toca generar el cambio internamente en un PH, no somos capaces de hacerlo, ¿ok? Entonces es muy fácil llegar y decir, es que el presidente de la República, es que los diputados, es que la Asamblea, es que el ministro, y tú qué haces adentro de tu entorno, donde sí puede generar un cambio mucho más rápido, ¿ves? Entonces, ahora, yo hace algunos años intenté escribir un libro, que todavía está por ahí, ya empecé, pero bueno, tuve otras prioridades, y era cambiando a Panamá un PH a la vez. ¿Y por qué lo menciono? Oye, qué chévere este título. Y creo que funciona en cualquier país del mundo. Es que si yo empiezo a cambiar mi PH, políticamente hablando, como tú acabas de mencionar, porque somos un país en pequeño, nos vamos a dar cuenta nosotros mismos, que sí es posible el cambio, que sí con una junta directiva correcta, con un administrador correcto, y con una participación correcta en una asamblea, podemos generar cambios internos en nuestro PH. Y si eso pasa en cada uno de los PH, de seguro va a generar una presión en el resto de la sociedad y poder decir, oye, si lo hacemos aquí, ¿por qué no lo podemos hacer allá? Entonces yo creo que sí es una estructura, un país en pequeño, pero que está en nuestras manos, producir un cambio. Es más fácil, ¿no? Claro, es más fácil porque somos menos millones de personas. Así de sencillo. Entonces, claro que es más fácil, claro que puedo formar parte de la junta directiva, de los comités, de lo que queramos. Entonces yo creo que ese título, y se los dejo, ojalá que pronto pueda yo terminar mi libro, de que cambiemos nuestro PH y eso de seguro va a generar un cambio en nuestro país posteriormente. Bueno, de verdad que sí. Bueno, como siempre, Mario, es un placer conversar contigo. Le damos la bienvenida a Mara Cabazo, que ya ingresó en la sala para escucharte y está con nosotros, Mario, ¿no? Es nuestra próxima invitada. Y me lo agradecemos que comparta, que comparta con nosotros esta conversación tan amena, ¿no? Me pones una carga, porque tenía a Serrano antes, que es un maestro y un doctor, y ahora me pones a Mara después. La verdad que me está generando demasiada presión, demasiada presión en esta conversación. Estás a la altura, estás a la altura, no te preocupes, están todos a la altura. Mara, ¿cómo estás? Hola, hola, buenos días, buenos días a todos. Yo iba a decir Mario para presidente, pero... Estupendo. Buenas tardes. Mira, oye, qué chévere, qué bueno esto que está ocurriendo, esta sinergia tan agradable. Mario, no me quiero despedir, pero tengo que hacerlo, porque el tiempo en radio es implacable, pero no quiero hacerlo sin pedirte que invites a quienes nos escuchan, no solamente en Venezuela, sino en Iberoamérica, porque este programa se transmite vía web y lo escuchan en muchas partes de Iberoamérica, para que las personas todavía se inscriban en este Congreso Latinoamericano. Y me gustaría que les extendiera la invitación ya con estas palabras finales de despedida. Claro, mira, replico lo que acabas de decir. Yo creo que este Congreso, al igual que todos, pero este, muy puntual, tiene un elemento que me encanta, y es que vamos a poder exponer la situación de esta gran familia de PH, pero en función de los momentos que vivimos y que estamos viviendo, que es una dinámica distinta. Cuando uno compara nuestro día a día con lo que sucedió en el 2019, hay leves cambios. Yo creo que lo importante y lo bonito de este Congreso, donde vamos a estar nosotros, pues, la próxima semana, es conocer qué podemos hacer post-COVID para alinear y llevar a nuestros PH a la gran familia. Así que los invito a que nos acompañen, los que están en Colombia, los que están en Barranquilla presencialmente. Entiendo que los cupos ya prácticamente están agotados, lo cual habla del éxito. Se agotaron en día y medio. Imagínate, el éxito y de la capacidad de Horacio. Ojo, tengo que decir que eso es una persona que respeto muchísimo, pero sí la posibilidad de tener, que tienen ustedes, de escuchar a todos estos exponentes. Todos son excelentes, son muy profesionales, y creo que la experiencia que les van a brindar a ustedes como asistentes va a ser inmensamente aprovechable en el día a día. Así que los invito a que nos acompañen de manera virtual. En Panamá, pues, también estamos teniendo una gran cantidad de inscritos. Así que no se queden atrás. En Venezuela, acompáñennos, que estamos, pues, para darle todo ese conocimiento y experiencia que hemos adquirido en los últimos años. Bueno, Mario, como siempre, agradecida. Todo el equipo de MiCondominio.com a través de mí te da las gracias por haber aceptado esta invitación a participar en este programa la mañana de hoy. Y como siempre, dispuestos los micrófonos, las cámaras de Comunidad TV para cualquier proyecto que quieras presentar o transmitir como, bueno, como dos países hermanos, como siempre lo hemos sido. Gracias y todo el éxito en esta conferencia el próximo fin de semana. Saludos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!